César Ortiz, presidente municipal de Trancoso, prefirió mantenerse al margen en el tema del proceso judicial que se lleva a cabo en contra del exalcalde del municipio, Ricardo de la Rosa, aunque precisó que señalarán las irregularidades que detecten del trabajo de anteriores administraciones. El presidente municipal de Trancoso manifestó que el proceso judicial en contra de Ricardo de la Rosa no ha tenido repercusiones en el accionar cotidiano del ayuntamiento. La información oficial que ya expide en el tema de entrega-recepción, la información necesaria que todos los ciudadanos conocen en el tema de las obras. Les soy sincero, el proceso lo llevan los abogados del municipio, la parada legal, nosotros solamente nos estamos, vaya, nosotros vamos a contribuir cuando nos soliciten, nosotros para eso estamos, para representar a los ciudadanos de Trancoso. Ninguna, en el municipio de Trancoso seguimos trabajando de manera normal, al contrario, estamos reforzando el tema de seguridad, estamos trabajando muy fuerte, el día de ayer entregamos equipamiento, estamos de manera normal. Más que nunca el municipio de Trancoso está haciendo obra pública a través de la gestión de organizaciones como Antocha Campesina, donde estamos haciendo bastante obra. Estamos ahora sí teniendo todos los fondos que llegan al municipio, duplicándolos con gobierno del estado, vaya, estamos haciendo obra pública y Trancoso sigue caminando y sigue adelante. Con imágenes de Óscar Hernández para Canal 15, Alfredo Jiménez.